Música que se hizo con él o no, no va a arrancar Francisco Torres Francisco Torres Gracias a Dios pude terminar con esta fecha El total de fechas fue bastante bonito Porque hubo montaña, hubo contrarreloj Hubo lluvia también, calor En sí la copa estuvo bastante bonita Y ya finalizamos Ya esta es casi que la última carrera del año Y muy contenta por el resultado La primera fecha no pude asistir Porque estaba representando a Costa Rica En los campeonatos centroamericanos de pista Entonces esa fecha creo que la falté Ya después corrí las cinco Gané tres La otra me coloqué de segunda Y eso me dio el total de puntos Para poder combatir la final Pero Cecilia estuvo bastante cerca Como vos dijiste, ella sí corrió todas las fechas Se eliminó una, que fue la que yo falté Y la que ella quedó un poco más atrás Pero aún así me dieron los puntos La copa nunca la había corrido El año pasado se realizó Pero no tuve la oportunidad de correrla Es bastante importante Porque este año todas las carreras fueron a principio de año Y esta fue una copa de varias fechas Que finalizaban ahorita Casi a fin de año Y es importante seguir con el nivel No bajarse Porque a pesar de que no compitamos Ya toca afogarse un poquito Se ha visto aquí en los últimos años No sé por qué tan poca participación Y como te dije Nosotros ya terminamos la temporada de este año Que fue con la vuelta a Costa Rica Y el centroamericano realizado aquí Ya terminamos lo que fue el ciclo de este año Me imagino que todas estamos en lo que es preparación física Pretemporada Y más que todo no se acostumbra a correr No, de ahí pues una contrarreloj muy bonita El clima ahí ajustados con la lluvia Pero estuvo muy bonita Muy rápida Con el viento a favor Poco sol Un clima muy fresco Estuvo haciendo Y no Ahí desde salida Mentalizados a ganarla Gracias a Dios Parece que se dio Y bueno Llegaron pocos corredores Pero Llegaron todos a dar con buena competencia Y así se dio De ahí no Por ahora Muy importante este año Se han venido varias victorias Este Muy contento la verdad Por el triunfo de este campeonato Que ha sido una muy buena organización La verdad Se han organizado muy bien Lástima que Que no hubieran venido más seguido los equipos Pero Pero Esta copa estuvo muy bonita Ojalá la sigan haciendo todos los años Y para mí Es un honor haber ganado esta copa Aquí en Guanacaste También organizada Bueno Creo que más que todo Lo que ponen encima Es el presupuesto de este año Dicen que Ha estado Muy corto el presupuesto Y lo han dejado para las carreras Entre comillas Más importantes Como vueltas Ya por etapa Seguidas Entonces Bueno En las primeras fechas Si estuvieron viniendo Y al ver que los resultados Tal vez no se les estaba dando Prefirieron enfocarse en otras Para Estar en la disputa Pero bueno Nosotros Copenade Movistar Economy Y sí hemos querido Decir presente En esta copa Porque la verdad Han hecho una muy buena organización Y valdría la pena Venir Todos estos días Ahora lo que sigue Mañana Si Dios quiere Viajamos A la comunidad De San Carlos A concentrarnos ya Porque el miércoles Inicia la vuelta Después de eso Enfocados En alguna otra clásica vuelta Vuelta a Chiriquí Vuelta a Costa Rica 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 ¡Suscríbete!